La Más Más Quise ser el hombre que soñaste junto a ti Y de verdad te hice de todo solo por verte feliz Pero un día decidiste que será el final Y que lo nuestro por tu orgullo tenía que acabar Yo te amaba pero no te pude detener Solo te dije que no fueras tonta y que lo pensaras bien Que no era tan fácil olvidar todo este amor Y ahora el tiempo te he enseñado que tenía la razón Sé que cada día me extraña más tu corazón Aunque les cuentes a todos que en tu vida fui un error Mejor diles la verdad no mientas por favor No te hagas la fuerte porque sé que lloras cuando no te miran Y quieres volver porque nadie te besa como yo lo hacía Pero hoy es muy tarde y vas a tener que tragarte tu tristeza Yo ya te arranqué y de ti ya nada me interesa No te hagas la fuerte porque a nadie engañas con esa sonrisa Si cada que tomas me andas escribiendo que me necesitas Te dije que lo pensarás bien antes de acabar con lo nuestro Pero no entendiste y ahora estás pagando el precio No te hagas la fuerte y te dile a todos Que te está partiendo el alma No tener Sé que cada día me extraña más tu corazón Aunque les cuentes a todos que en tu vida fui un error Mejor diles la verdad no mientas por favor No te hagas la fuerte porque sé que lloras cuando no te miran Y quieres volver porque nadie te besa como yo lo hacía Pero hoy es muy tarde y vas a tener que tragarte tu tristeza Yo ya te arranqué y de ti ya nada me interesa No te hagas la fuerte porque a nadie engañas con esa sonrisa Si cada que tomas me andas escribiendo que me necesitas Te dije que lo pensarás bien antes de acabar con lo nuestro Pero no entendiste y ahora estás pagando el precio No te hagas la fuerte y dile a todos Que te está partiendo el alma No tener No tener